Perú está expectante de los graves efectos que podría causar el fenómeno El Niño. Ante las alertas del Cenami, el gobierno ha empezado a desplegar presupuesto para atender la emergencia. Sin embargo, esto parece no convencer del todo al sector empresarial, que prefiere tomar sus propias medidas de contención. ¿De qué acciones se trata? Los saluda David Reyes Amora, director periodístico de Gestión, y esto es Perspectiva. Esta semana, Gestión e Ipsos Perú presentaron el Barómetro de los CEOs, la encuesta mensual que refleja las preocupaciones de los gerentes generales de las compañías más grandes del país. La sensación de los ejecutivos encuestados es que el gobierno nacional, los gobiernos locales y los gobiernos regionales no podrán enfrentar los embates del Niño. El 27% de los CEOs dijo que el gobierno nacional está nada preparado para enfrentar las consecuencias del Niño. El 57% de gerentes generales cree que los gobiernos regionales tampoco lo están y un 62% considera que los gobiernos locales aún menos. Las cifras denotan que la confianza en las autoridades es poca, por decirlo menos. Sobre el tema, Luis Díaz, vicepresidente de la División de Cementos, Concretos y Cal de Grupo Gloria, dijo lo siguiente. Estos fenómenos son cíclicos. Necesitamos planes nacionales de prevención que trasciendan gobiernos. Asimismo, es importante impulsar obras de protección y prevención en el país en asociación público-privada para tener maquinaria, tiendas de campaña, medicinas e insumos para atender la emergencia. La poca fe que tiene el sector privado en el gobierno hace que las empresas se preparen por su lado. ¿Cómo? Esto es lo que dijeron los CEOs. El 42% está desarrollando un plan de contingencia para hacer frente a las posibles consecuencias del niño. Un 32% está reforzando la infraestructura. Otro 26% señala que se encuentra capacitando al personal para el manejo de emergencias. Y un 24% sostiene que está implementando protocolos de seguridad ante eventos climáticos extremos. Probablemente uno de los sectores que se vería más impactado es el agro. Conversamos con Augusto Bartel, presidente de la agroexportadora Agrícola Chapi, quien afirmó. Hemos construido canales recolectores de agua con base en los huaicos previos. Los estamos mejorando con la instalación de plantas para tener una mayor fortaleza de defensa. El turismo es otro sector bastante sensible ante el fenómeno del niño, por el cierre de las vías de transporte. De acuerdo con Juan Stossel, CEO de Casa Andina, ahora están enfocados en fortalecer su infraestructura, porque el corte de carreteras reduce su stock. Por su parte, Enrique Pajuelo, presidente ejecutivo de Ladrillos Fortes, dijo lo siguiente. Sin duda, estaremos muy golpeados porque la mayoría en nuestro sector son informales y no se preparan. Las fábricas de ladrillos no suelen ser techadas. Trabajan a la intemperie. No habrá producción ladrillera el tiempo que dure el niño, como ya pasó con Jaco. Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió 2.961 millones de soles para la atención de la emergencia climática ante el niño global. Esperamos que estos recursos sean gestionados de manera eficiente para responder al fenómeno de la mejor forma posible. Así cerramos el programa. Nos vemos la próxima semana en Perspectiva. Si usted quiere recibir más información de Economía, Negocios y Finanzas, los invito a sintonizar Gestión a la N de lunes a viernes a las 7 y 30 de la mañana por Canal N. Nos vemos.